qué onda gente de youtube sean bienvenidos para el canal el rincón de David el día de hoy les traigo la segunda parte de lo que es subiendo la montaña y la coca-cola mire allá va la compañera y allá arriba van los otros dos que van corriendo están tratando así que espero alcanzarlos para presentárselos y pues espero que puedan tener más apreciación de lo que es esta rica montaña ahorita son las 7 y 40 aproximadamente de la mañana y pues vamos a darle ahorita traigo una hambre el ciclista ahorita traigo una hambrita pero vamos a subir y espero poder alcanzarlos porque ya van bien arriba para poder presentarse así que vamos allá bueno gente acabamos de llegar a la primer casetilla pues ustedes pueden ahí nada darse un break y relajarse si te dio sé tomar una bolsita de agua o te activas con un gator aquí voy activo con la celia vamos bien porque nos subimos llegamos a casetas en 10 minutos así que vamos avanzando vamos bien vamos bien ya sabes vamos a ver si podemos alcanzar a los otros dos probes que vamos arriba vamos a ver si vamos abajo el sol está aterro pero estamos activos mira que cabron esta en el sol vamos a darle fuck 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 si no tienes resistencia si no tienes fibra ponete ready venite para la coca y ahí vas a sacar toda la que y si te pega Dolores no meditas ya estuviera tomando su vitamina para complejos bueno gente entonces acabamos de llegar a la segunda casetilla ya saben pues para para pues si quieren darse su break vean ahí están todas las cositas que venden y pues así son para que se relajen y después vamos ready para arriba vamos ready bueno amigos de youtube pues acá estoy de nuevo para decirles que voy super atrás vean voy super atrás mis compañeros van muy adelante y wow está bien cabrón está bien cabrón querer subir pero vamos a darle iba junto con la neida iba acá a mi lado pero ya no la puedo ver porque ya subió agarró fuerza y subió y pues espero que yo pueda subirlo también para poder alcanzarlo y una vez estando arriba se los presentaré a todos por igual vean hay más grupos de gente que suben y bajan para distraerse para salir y pues conocer lo bonito que es Honduras su naturaleza su flora y fauna y pues voy a echarme un pequeño pique para que ustedes vean como se siente pues la pre la pre la presión sufrido sufrido Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Bueno gente entonces aquí voy activo y voy cerca de mi compañera, la voy a alcanzar para que ustedes más o menos la puedan ver y ella también nos va a saludar a ustedes. Yo ya la alcancé a ella y pues ahí se las presento. Yo, yo, que pedo. Hola, hola, mi nombre es Yale de Montero, más conocida como la Yale y aquí estamos, ¿entendés? Si van en la Coca-Cola a ver en cuántos minutos lo subimos. Muchas gracias. Estamos activos gente, estamos activos, vamos a ir subiendo para, vamos a ver si alcanzamos a los demás compañeros. Vamos a ver, vamos a ver, vemos un ciclista ahí, la negra se queda atrás. ok vean la combi que ando la combi esta duro, esta duro como la ultima vez les voy a estar dejando un collage de imágenes pero como les podría decir de los de los puntos más bonitos que tiene esta pequeña montaña, bueno grande la verdad para que ustedes puedan apreciarlo por si no vieron el primer vídeo ya que esta es la segunda parte subiendo la coca-cola así que vamos a darle, déjame tomar un break vean la negra, ya la más conocida como la negra así que vamos a darle aquí viene atrás mío no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vean, acá vamos a llegar lo que es la entrada acá están los brothers activo 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 actives ahí la nera viene llegando el servito para el otro brother ready ready y el antisocial nos sirve y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Entonces ya venimos de ahí, del relax, de la coca, ahí que ya vamos ahorita para abajo. Ahorita son aproximadamente como las 10 am y pues ya vamos rumbo para abajo. Ya les voy a presentar a los brothers para que ustedes lo puedan seguir en sus redes sociales, en Instagram, Facebook. Para que se activen, ahí ya saben que es la que hay. Ustedes ya saben que este es el antisocial, este es el aburrido. Con el Jeffrey, aquí está activo, aquí está activo. Indica ahí el Instagram para que la sigan las babies ahí. Jeffrey Vanilara. Vaya, vayan aquí hoy con la Selly, pero más conocida como la negra del ghetto. Qué onda, qué onda, qué onda. Bueno mi gente, a mí síganme en Facebook, bueno, tanto en Facebook como en Instagram, lo tengo como Yaleni Montero para servirle. Vaya, ya saben que ella es bellaca, le mete la bellaquera. Ey, ey, es cierto, hay que activar con un reto aquí. Pero yo me traje a la negra porque ella es la del flow, la del ghetto, ya ustedes saben. En el primer video yo no salí porque tuve el inconveniente ahí. Así que, pero aquí estamos, estamos activos mi gente, activos. Suscríbanse al canal del Ciervito. ¡Ah, se mamó! Él se llama Dalicito. El rincón de la vida, ya saben, ya saben. El rincón de la gente. Ey, ey. El rincón de David. Le mandamos un salidito a, ¿cómo se llama? A Lizzy, si está viendo este video, aquí está la negra. Y a la chivirica. Ey, ey, chivirica, qué pedo. Hayley, la chivirica. Ah, la hayley. La hayley. La hayley. La hayley. La hayley. La hayley. Tienes que estar viendo el video porque aquí está la negra mandándote saludes, ¿ve? ¡Mi amor! Y también a Lizzy, ¿va, negra? Porque no me diste el culo. Indíquele a Lizzy también, negra. A Lizzy. Vaya, aquí estamos. Saludito para ti, flaquita hermosa. Vaya, acá les voy a, le voy a preguntar a Celia, la negra, que no sé si ustedes se acuerdan del primer viaje que tuvimos para la Cozgola y ella no pudo estar. Vamos a regresar para acá a San Pedro. Entonces me llaman, ella, ¿ya estás lista para ir, para venir? Sí, ya estoy lista, le digo yo. Y cuando salgo, abro la puerta, yo no estaba aquí en San Pedro. Estaba en Cortés. No. Oiga, por qué. Y les tuve que llamar que yo estaba en Cortés, que no estaba aquí en San Pedro. Pero qué pasaje, la insultada que me dieron, no sé si vieron el video en el primer video, ¿o qué? Que hasta Jorge, hasta yo, hasta ese babone se cayó. Babone, sí. Vaya. Jorge. ¿Qué andas re, negra? Tu coche de rebaño. Puta, vaya, me orino. ¿Ya te orino? Sí. No, ve, sacate la ibe. Como puta. Jajaja. Salgo a la carne. Ey, ey, un salito para el chico polla. El niño polla. El niño polla, el niño polla, el niño polla. Ey, pero, pero, hay otro niño ahí, ¿vá? Ahí está el niño. Niño porqui. Niño porqui. Niño porqui. ¿Cómo es, verdad? Niño porqui. Niño porqui. Niño porqui. Niño porqui. No sirve eso. Ey, más turbiño, más turbiño. Más turbiño. Hay un sticker, ese sticker como que lo hicieron para ese perro, vámono. Sale ahí. No sirve. Nicolado. No puede ser. No puede ser. Ey, ey, vamos a hacer un reto ahí. ¿Qué es eso, ma? Del cocochale. ¿Y cómo es? Cocochale. Ay, esperate que tiene jugo y llena. Algo va a dar un rebana, que bien. Vaya. Que la vaina está en que vas a agarrar el coquito y vas a encestarlo en una de las canastas de basura que está por ahí. Ajá. Ah, vaya, así como canasta. Vaya, como curry. Un tres de curry. Un tres de curry. Vaya. Vaya. Entonces, hey, Johnny, hey. Yo creo que va a empezar este loco ahí. Con el cocochale. Cocochale. Y después va la negra. Estamos aquí. Y así. Bueno, yo le meto más con la pelota. Con el fútbol, no con el basque. Pero ahí vamos a intentar. El cocochale. El cocochale, esperame. Cocochale, en camino. La negra va a tratar de encestarlo ahí. Y vamos a ver si le encesta. Ahí está Lebron con el 6. Vamos, 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 vamos. Bueno, ahora acá tenemos al segundo participante. Curry. Que nos falla un tiro de tres. Ey, ey, ey. Ahorita anda con todos los poderes. Vamos a ver. Espera, te gusta los poderes. Y la otra, la otra, la otra. Ey, ey, ey. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ey! ¡No falla un tiro de tres, este perro! Ey, ey. Ahora tenemos la revancha de la negra. Bueno, como le digo, a mi deporte no es el basque. Pero voy a tratar de insertar en el cocochale, en el basquero. Bueno, es el buen técnico, que le da como tres. Dele, dele, dele. Fatality. ¡No! ¡No! ¡No, hombre, cortada, mi puta! No, hombre, hasta que pierda. Siente el apre, la presión, la negra. ¡No! ¡No! ¡No, negra! ¡Ya no! ¡Ya no hiciste nada! ¡A la negra! ¡Estoy cansado! ¡Nah! ¿Cuál? ¡No! ¡No me metiste en este juego! ¡No, mamá! ¡No! ¡No! ¡No, hombre, qué pedo! ¡No! Bueno, entonces, el otro don que tiene la negra es que le mete a la punta, bien bellaco. Y pues aquí, a continuación, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, él dice que yo, que yo bailo, que puedo bailar punta, ¿verdad? Que yo no puedo bailar punta. Bueno, en mi, en mi cultura, en mi raza, dicen que no puedo. Pero él dice que bailo mismo. Yo aquí bailo, ya está. ¡Uy! ¡Qué timo! ¡Qué timo está eso, nena! No, pero... Pero es que, bueno, pues... Vaya, pero, 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 pero sí le metes a la rasta. No, pero sí... ¡Métale a la rasta! ¡Ahí, el tra, tra, el quiebre, el quiebre! ¡Ahí está! Bueno, le voy a hacer un par de preguntas acá al brother. Primera pregunta. ¿Por qué te gusta leer? ¿O qué te llegó al estar leyendo los libros? Bueno, leer es muy importante, ¿verdad? Sobre la... Porque leer, leer te eleva la creencia en ti mismo. Como persona, nosotros carecemos de inteligencia emocional. Y lo que es leer, que ayuda mucho en ese aspecto de la inteligencia emocional. Y también yo leo porque estoy matriculado en un instituto. Se llama un instituto de emprendimiento. No voy a decir el nombre porque es algo muy privado, ¿verdad? Pero estoy matriculado en un instituto de emprendimiento. Y entonces yo voy a recomendar dos libros que tienen que leer. Uno es Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Ese libro te habla de finanzas. Te habla sobre la educación tradicional que nosotros conocemos. Y piensa y hace rico de Napoleón Gil. Napoleón Gil nos habla sobre la persistencia, perseverancia, el deseo. Un plan definido que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que buscar eso. Y entonces hay una frase que me gusta bien de Napoleón Gil que se llama Tanto si piensas que puedes, como tanto si piensas que no puedes, es cierto. Es una frase que le daba a la cabeza de uno, al cerebrito de uno. El explota. Entonces les invito a leer, a leer un libro, al menos al mes. Es lo que exige. Afortunadamente nosotros vivimos en la era digital, en la era de la información. Sí, es más práctico encontrarlo. Donde toda la información es gratis. No es como antes, antes del 1990 se compraban los libros. Y pues ahora tenemos el privilegio de encontrarlos en internet. ¿Como PDF? Como PDF. Y sí, entonces lo sirve a leer. Ahora cuéntame, aparte de leer, ¿cuál es tu otro pasatiempo? Pues además del trabajo, leo y hago mi negocio, mi emprendimiento. Y se viene a trotar acá la coca. Además de eso, hacemos ejercicios, que es muy primordial. Vaya. Saludos. Gracias. Buena gente, entonces ya vamos, ya casi abajo. Ya terminamos lo que es el tour, subiendo la Coca-Cola a la parte 2. Espero que lo disfruten, que lo hayan visto completico. Ya conocen al brother Jeffrey, a la negra del flow, del ghetto y al brother millonario. Bueno, entonces un placer. Es mío. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like al video si quieren una tercera parte. Si quieren una tercera parte con los mismos actores, ya saben, estamos re de ahí. La que hay, que la que haya. O si no, nos pueden pedir retos si quieren para poderlos complacer. Vaya, ustedes comenten ahí donde quieren que vayamos, que visitemos cualquier lugar o cualquier tipo de reto. Y nosotros, pues, podemos hacerlo realidad. Así que ya vamos de despedida. No sé si creo que alguno de los brothers tiene algo que decir. Saben. Lo que nunca falla. Vaya, ahí está, ahí está, ahí está. El brother, el mío, el millogán. ¿Algo ahí? Simplemente saludos ahí. Estamos activos y, pues, la que no me puede faltar es la negra que se me sale corriendo. Yo sé que tiene algo que decir ahí. Bueno, evidente, suscríbanse al canal, like, por favor, y síganme a mí también, ya Lenin Montero. En Instagram, en Instagram, en Facebook, ya saben. Mucho amor para ustedes. Nos vemos, gente. ¡Suscríbete al canal!